Vale, pues la cosa es que nuestro barco es estrellado y somos naufragos. El plan es fácil. Hemos llegado a un trozo de isla, en realidad estamos aquí situados, y el plan inicial es llegar a la parte más alta de la isla para hacer señales a uno de los barcos que pasa cerca y que nos vengan a rescatar. Como eso nos va a llevar tiempo, pues tendremos que sobrevivir en la isla como podamos, consiguiendo comida, haciendo un campamento, teniendo una hoguera encendida para tener calor y demás historias. ¿Vale? Inicialmente tenemos unos personajes, que son estos. Coger uno, no sé, el que más os gusta. Ah, podemos elegir, ¿no? El giro o al azar. Hay versión femenina y versión masculina del mismo tipo de personaje, ¿vale? Con el mismo poder. ¿Vale? De ser un agujero, tío. Hay el cocinero, el médico, el actor, el tío Cachas que tiene más fuerza que ninguno, el explorador, coger lo que queráis. Yo lo voy a coger al azar. Este, por ejemplo, dice, consigue una ficha de pescado adicional cada vez que realices la acción pescal. Esta boniflación nos acumula con la obtenida por la red. El actor es el pescador. Tú si vas a pescar, pues es más guay. Coloquéis el cubo en el número mayor. Aquí. ¿Vale? Ese es el track que indica la energía que tiene vuestro personaje. Cuando haces cosas, pues te baja la energía. Y cuando descansas, pues te sube. ¿Qué más? ¿Qué más? Una vez cocido, que no puedo repetir. El pescador es el que hace. ¿Qué más? No, 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 no. Sumo unas tiradas para volver. Ah, ese es como el explorador. Este, no sé qué. Afortunado, bueno, aquí. Ese es el tío que tiene un chacho. Bien, está bien. Tengo que coger el médico. Creo que había uno que era el médico. O el cocinero. Sí, ahí está. El médico. Vamos a hacer editar. No, esto para mí. Vale, primero os explico un poco cómo funciona la ficha. La ficha tenéis una energía y un poder, que es lo que hace vuestro personaje. A medida que hagáis acciones, os bajará la energía. ¿Vale? Hasta que llegue un momento que sea cero. Cuando tienes cero, no puedes hacer ninguna acción. Ya estás muy cansado. ¿Para toda la partida? No, no, pues puedes descansar y te subirá. ¿Vale? Tú, por ejemplo, estás aquí y decides algo que te cueste dos de energía, te bajaría a cero. Y una vez que estás a cero, el personaje ya ese turno no puede hacer más. Cuando comes, recuperas uno de energía, por ejemplo. Cuando descansas, dependiendo de la caseta que tengamos para dormir, recuperaremos más o menos. ¿Vale? Es el track de energía. Si por cualquier momento, cuando tú estás en uno, por ejemplo, y dicen, ya te han tacado unos salvajes que aparecen en la isla, baja tu energía en dos, entonces bajaría cero a menos uno. A menos uno no se puede bajar. En el momento que tu energía baja a menos uno, tienes una lesión, digamos, tu personaje está lesionado. Entonces, pondrías un cubo blanco por encima. ¿Vale? Entonces, el tope para ti sería cero. ¿Vale? La forma de quitarse estas lesiones también es descansando. ¿Vale? Pero si al final del turno tienes algún cubo blanco, tirarás un dado. Y si sacas un uno, el cubo blanco se transforma en un cubo negro y ese no se puede quitar bajo ningún concepto. El único que lo puede quitar soy yo que soy el médico. ¿Vale? Así es como funciona un poco la ficha. En el momento que alguien tenga cuatro fichas negras, aquí, muere. ¿Vale? Si lo tienes todo de fichas blancas, no puedes hacer nada más que descansar. Eres un... ¿Y tú no puedes descansar de nosotros? Sí, yo ese es el único que puedo curar y tal. ¿Vale? El único que puede quitar a las... Blancos. Las... Cuadros negros. Los blancos se quitan descansando normalmente. ¿Vale? Pues lo he dicho, estamos en una isla desierta y aquí, en el tablero se especifica las acciones que se suelen hacer en una isla desierta. ¿Vale? El juego se divide en... Digamos que en dos fases. Una en la que decimos lo que vamos a hacer y otra en la que se resuelve. Y ya está. No hay más. ¿Vale? ¿Qué acciones hay? Pues están las típicas. Esta primera, ¿vale? Si yo decido, por ejemplo, la acción de ir a buscar comida. Esto es irte a los árboles frutales que vemos a nuestro alrededor, de la zona que tenemos explorada, y empezar a coger fruta. ¿Vale? Entonces yo colocaría mi licho aquí. Y cuando se resuelve la siguiente fase, perdería dos de energía. Este rayo indica la energía. ¿Vale? Y podría coger una ficha de estas y ponerla en la reserva. De tal manera que tendremos más comida para todos a la hora de dar de comer, que es la fase final del juego. ¿Vale? Después de esta acción se resuelve esta otra. ¿Vale? Esta otra es la acción de descansar. Que en la acción de descansar miraríamos el campamento que tenemos. Que no tenemos nada. No tenemos campamento. O sea, esto es aquí. Aquí lo canta. Esto es aquí. No, esto es lo que podemos construir. Esto es lo que hay. Inicialmente tenemos el campamento cero. Es decir, un trozo de arena blandita. Cuando descansas, recuperarías uno de energía y te quitarías un cubo blanco. ¿Vale? Si decides descansar a ti. Y aquí, este otro cuadrito indica las acciones de campamento. Que son estas acciones, que varían durante el juego. Luego, si queréis, os las lees. Una de ellas, que a ti te va a interesar, es pescar. Pescar lo que te hace es, coges una ficha de suministro, de pesca y añades al almacén. ¿Vale? Cuando no queden fichas, dentro las fichas descarto. Y aquí hay que quitar una que es el tiburón. El tiburón todavía no nos aparece. Este. Este también. Luego hay una carta de exploración que nos puede meter el tiburón. ¿Vale? Pues lo he dicho. Esta, mujer comida. Y esta, descansar. Y esta, acción de este. De este tablero. ¿Vale? Veis que de descansar en este tablero hay muchas. ¿Por qué? Porque a ti te puede interesar descansar justo antes de hacer la acción de la hoguera. Por ejemplo, te puede intentar descansar aquí. Hacerlo de la hoguera. Volver a descansar. El orden es importante. Porque necesitas tener energía para hacer las acciones. Imagínate que yo aquí tuviera cero. De energía esta no la puedo hacer. Pero si descanso primero. Luego podría colocar mi otro bicho aquí. Con la energía que he recuperado aquí. Hacer esta acción. Más fácil de lo que parece. Luego está esta acción. Que es coger madera. Esto lo que haces es coger una madera y lo pones aquí. ¿Para qué sirve la madera? Para construir cosas o para encender la fogata. ¿Qué más? Esta acción es recoger restos del naufragio. ¿Vale? A medida que transcurre la partida. Restos del naufragio van llegando a la playa. Con esta acción lo que haces es acercarte a coger cosas. Es decir, cuando se resuelve esta acción. Que veis que solo hay un espacio. Solo puede ponerse uno. Ese jugador cogería cinco cartas y las miraría. Aquí hay objetos que estaban en el barco. Y que no se encuentran en la civilización. Por ejemplo, una pistola. Un botiquín médico. En una pala. Cosas que no se encuentran en el barco. ¿Vale? Entonces, esta acción que pones aquí. La estrategia cogería yo cinco cartas. Las me quedo con una y se las paso al siguiente. Cuando todos quedemos con una carta. Hay una que sobra que se descarta. ¿Vale? Cuando alguien hace esta acción es la acción puñetera. ¿Vale? El que se pone aquí decide hacer lo siguiente. Paso de vosotros, me voy a tomar a la bascola a escribir mi diario. Es el único que hace es conseguir puntos de victoria por D6. Y nosotros, pues, nos enfadaremos diciendo, tío, colabora, haz algo. No me sea el gran hermano. No, mira. ¿Vale? ¿Veis que ya desde el principio el juego intenta que nos cabremos entre nosotros? No. Lo que nos va a hacer es cómo pasamos de... No, mira, es muy fácil. Voy a jugar un turno yo solo, por ejemplo. Yo decido colocarme aquí. Y imagina que estoy jugando yo solo. Y colocarme... Bueno, pues voy a decir las que he explicado. Y aquí. ¿Vale? Acaba la fase de colocación de trabajadores, porque estoy jugando yo solo. Llegaría, resuelvo esto. Le cojo este tío. Me bajo dos de energía. Cojo una cucha de estas. Y la pongo aquí. Esta da una de comida al final del turno. Vale, ahora se resolvería esta. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Y ahora esta. Cogería a mi tío. Me bajo uno de energía. Y cojo una de madera. Y la pongo aquí. Como ya no hay más acciones, se acabaría el turno. Vale. ¿Vale? Lo has pillado como va. Como muchos, pues se tarda más. Y nos tenemos que coordinar. ¿Siempre gastas el máximo? ¿Menos dos? Sí, siempre hay que colocarse en el que estamos a la izquierda. Es decir, al primero le cuesta dos. Yo me pongo aquí, pero si otro se pone aquí, le cuesta solo uno. Vale. Digamos que nos... Y conseguiríamos dos. Y conseguiríamos dos fichas. Y puedes escogerla por ahí. Y ponla ahí. Y aquí, por ejemplo. Claro, tienes dos acciones. Donde tú quieras. O descansar dos veces. Si quieres, ¿eh? Puedes descansar aquí y aquí porque estás hecho fujatina. O coger madera dos veces. O coger madera. No, dos veces. Un mismo jugador no puede hacer la misma acción. O sea, tú puedes ponerme aquí y aquí. Pero si yo me pongo aquí, nadie se puede poner aquí. Y yo no puedo hacer eso. Vale. Tienen que ser dos jugadores distintos. De hecho, si veis, por eso hay cuatro casillas. Para cuatro. Podemos ponernos los cuatro, pero no todos. O sea, un jugador no se puede poner dos veces. Esta es una acción especial. ¿Veis que tiene una interrogación? Esta es encender la fogata. Esta es importante. ¿Vale? Cuando, en la fase final, cuando descansamos, recuperamos uno de energía por cada pieza de comida que comamos. Y, si tenemos la fogata encendida, recuperamos uno más. Es decir, si yo estoy a tres, que era como me había quedado antes, y la fogata está encendida, recuperaría uno porque tengo que comer uno. Si no, ¿cómo pasan cosas peores? Y otro por la fogata. ¿Vale? ¿El tema es si solamente hay tres de pollo? Pues al principio hay que ir a por comida. Alguien tiene que ir a alimentar al resto. Y cuando haya tres y uno, ¿quién se cansa? Cuando uno, el jugador inicial es el que come primero. Ah, vale. Luego, la fase de comida la explico luego. Todavía no hemos sorteado al jugador inicial, que es el que tiene este. Que tiene una acción más, el jugador inicial. ¿Vale? ¿Qué más? La acción de la fogata, que venía diciendo. Cuando tú te pones aquí, tienes que encender la fogata. Se supone que has querido encender la fogata. Tiene que haber madera en la reserva, porque si no, ¿con qué la vas a encender? ¿Vale? Una vez que se enciende la fogata, tienes que decir cuánta energía gastas. Dice, pues yo voy a gastar cuatro de energía en encender la fogata. Tiras el dado. Si sacas de uno a cuatro, te ha gastado cuatro de energía, éxito. Se coge uno de madera, se pone aquí, y al final del turno tendremos la fogata encendida. Si sacas un cinco o seis, pues te has quedado frotando los palos como un idiota, pero no has conseguido nada. Luego tienes que mantener la fogata o... Claro. Cada turno, durante la fase de acción, mientras estamos colocando chirimbolos, alguien se tiene que acordar de coger madera de aquí y ponerla aquí. Porque si acaba la fase de acción, en todos hemos puesto los bichos y nadie se ha acordado de poner madera, la fogata al final del turno se apaga. Vale. O sea, no hay que encenderla siempre. Mientras esté encendida, esta acción queda inutilizada. Vale. ¿Vale? Porque ya está encendida. Solo hay que mantenerla. Solo que alguno de nosotros se acuerde de poner madera. Porque en la voración del juego empiezas a jugar y cuando llega, coloco mi último bicho y dices... ¿Qué pasa con la fogata? ¿La fogata que la cuida? Nadie. Pues nos hemos quedado sin fogata. Lo mismo, si el campamento, que esto es la parte del campamento, todos vamos a explorar y no queda nadie en el campamento, la fogata se apaga automáticamente. Es importante que alguien se quede. ¿Vale? Y luego llega esta, que es la fase de construcción. Inicialmente tenemos tres construcciones, que son hacer señales en la arena. Unos tíos cogemos un palo y ponemos una señal de gel en la arena por si viene algún barco y nos consigue rescatar. Es más fácil que nos rescate. Contra más cosas de estas tengamos hechas, más fácil es que nos rescate. ¿Cómo se construye esto? Pues a un tío se tiene que poner aquí. Dice yo voy a hacer la señal en la arena. Cuando llegue su turno, gasta la energía que él quiera. Si ganas tres, pues pondrías tres cubos blancos aquí. Cuando se llegue a doce, se completa la construcción. Os explico. Esto es uno de energía, un cubo blanco. Las que tienen un reloj podemos colaborar todos. Imaginaos que yo llevo aquí y digo, venga chicos, vamos a hacerlo de la arena. Yo gasto dos de energía. Y yo que sé, tú vas ahora y dices, venga, pues yo gasto otro. Pues pondríamos tres cubos. Si en el turno del que el jugador que se ha puesto aquí se completa, es decir, si en el turno que yo me he puesto ahí ya hemos puesto el doceavo cubo blanco, esto se construye, viene aquí y el jugador que se puso aquí puede robar una ficha de esta de victoria. Esto es lo mismo pero con madera. Es la gran fogata. Es hacer una gran fogata en la playa o si viene con un barco la encendemos la tenemos ya preparada. Y esto es el campamento, digamos. Esto hay que hacerlo de una vez. ¿Veis que no tiene el reloj de arena como estas dos? Esto hay que hacerlo de una vez. O sea, en un turno y ese jugador que se ha puesto ahí sin ayuda de nadie tiene que gastar dos de madera de la reserva y tres de energía. Si lo hace, construirá esto. Que veis que es mejor. Está uno de energía y un blanco. Este tiras un dado con uno, dos y tres uno de energía pero con cuatro, cinco, seis recuperas dos. En el sombra... ¿Me tendría más lógica hacer primero el campamento y luego ya ir viendo si te digo si es posible? ¿Te pregunto? Eso cuando empiece el juego cada uno... O sea, pero quiere decir que se puede hacer antes esto que esto. Sí, 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 sí. No va por orden. Estas son casillas diferentes. Tú puedes poner aquí, aquí o incluso puede salir aquí cosas. Según vayamos explorando tenemos puede salir, por ejemplo, aquí construir una iglesia. Hemos encontrado restos de un fantasma y hay que construir una iglesia porque si no nos atacan los zombies que pueden aparecer. Zombies y lo que sea. O es... ¿Qué digo? Sí, sí, sí. Aquí te pueden decir ¿habéis visto un muerto viviente? Hay que construir una iglesia. Entonces tenemos que construir madera para construir una iglesia para que no nos coma los zombies. Aquí las cartas... Yo juego una partida solo, entonces no me dicen las cartas. Mejor, sí, ya... Hay de todo ahí y es un tocho. Y son 25 tramas y juegas con 8 cada turno. Y luego está esta, que es la última acción que disponible. Bueno, la penúltima, las últimas serían estas. Que es la de explorar. ¿Vale? Cuando es bueno y no explora y llega a resolverse esta acción te colocas aquí. ¿Vale? Aquí tiene que haber un cubo blanco. No, sí, un cubo blanco. Sí, un cubo blanco. ¿Vale? Imaginaos que vamos a explorar él y yo. ¿Vale? Y se va a resolver esta acción. Yo me puse primero y tú te pusiste después. ¿Cómo se resuelve la fase de explorar? Os voy a enseñar algunas cartas que hay aquí para ver. Blancas no hay ninguna, porque se ponen casi todas. Voy a decir, esta por ejemplo. ¿Vale? Cogerías una carta de estas y la lees en alto. ¿Vale? Por ejemplo, esta. El desánimo se invade al comprobar que otro pobre diablo se vio encerrado durante años en esta misma isla. Cada explorador pierde uno de energía. Por esta carta, tú y yo, como estamos explorando, perderíamos uno de energía. Descifréis otro fragmento del mensaje. Bueno, es que esta es continuación de otra historia. Supongo que inicialmente habría un mensaje. ¿Vale? Estas cartas se resuelve esto y pueden tener dos símbolos. Uno, el pie que indica que avanzamos. Nuestro cantador por aquí. Eso es bueno porque cuando lleguemos aquí se acaba el juego. O un mapita que es este símbolo. Un mapita así raro. Este. ¿Vale? Con un número. Eso indica que aumenta la dificultad de volver. ¿Vale? Así iremos cogiendo cartas. Primero yo, luego tú, luego yo, tú, luego yo y nuestras fichas irán avanzando por la isla. Y esto irá avanzando. Llegado un momento iremos, pues ya nos queremos volver al campamento. Esto indica la dificultad de volverse al campamento. ¿Vale? Entonces tendríamos que tirar dos dados y sacar más que lo que pone ahí. Es decir, contra más tiempo se está explorando más te cuesta volver. Imagina el que está ahí y tiro el dado. Un 9. Lo hemos conseguido. Volvemos, ningún problema. Que no lo consiguiéramos tendremos que gastar tanta energía como jugadores se quieran volver. Es decir, si yo me decido volver y tú también tenemos que gastar dos de energía. Imagínate que yo estoy a cero y tú tienes tres. Y usted dijo, tío, llévame, que yo ya puedo volver. Pues venga, vale, yo gasto dos. O puedes decir, ¿dónde que te den? Gasto una. En el momento que alguno que no pueda gastar energía se pone la ficha de perdido. Ese jugador se ha quedado perdido y retrasado. Claro, así puedes ir matando compañeros también. Lo que haces es en los siguientes turnos lo único que haces es bajar la bicicleta y volver a tirar el lado. Hasta que por fin consigues volver. Pero ahí te pueden ir varios turnos. ¿Vale? Cuando un jugador llegue aquí se comprueba la fase final del juego. Veis que hay unas cartas de eventos que vienen aquí. ¿Qué? Lo digo para no ver esas. Esa carta de eventos sale una cada turno. En el momento que vayamos a rogar y no haya cartas el juego nos ha ganado. No hemos conseguido escapar. En el momento que estas cartas se juegan siempre una al principio. ¿Vale? Tienen varios símbolos. Uno de tormenta que indica el tiempo. Si sale una tormenta el tiempo va a tocar. ¿Vale? Si indica un sol el tiempo va a tocar. Si no indica nada no pasa nada. El tiempo es trigo igual. ¿Vale? Si hay mucho calor perderemos todos energía y si hay una tormenta se nos apaga la fogata no podemos pescar porque hay tormenta. En la dificultad de volver ser terrestados a la tirada es más difícil volver porque hay lluvia. ¿Vale? Este otro número indica si vienen restos a la hoguera. ¿Vale? Este otro número. ¿Veis? Aquí hay una de lluvia y aquí hay una de sol. ¿Vale? Sí, sí, sí. Contra menos cubos que hay aquí más difíciles que sigan viniendo restos. ¿Vale? Y esto que es lo importante es la fase final. Imaginaros que al final lo hemos conseguido tres turnos antes de llegar. Miraríamos estas tres cartas. Si tenemos si en alguna de estas cartas tenemos todo hecho conseguimos escapar. Y el jugador que más puntos de historia tenga más puntos de esos tenga gana la partida. ¿Vale? Si miramos estas cartas y por ejemplo no tenemos el catalejo no podríamos conseguir ninguna. perderíamos la partida. Hemos echado ahí al barco pero el barco ha pasado de nosotros porque necesitábamos el catalejo para poderle ver. Pues tiene pinta de que va a ganar nosotros al juego o está jodido. Si colaboramos se consigue. Si nos putean está jodido la cosa. Y ya está. Hay uno que es el jugador inicial. El jugador inicial tiene una ficha más que la tiene que jugar aquí. O sea, puede jugar una ficha aquí y otra allí. Tiene una acción más, digamos. No falta ni una verde. La coya y ya está. Y ya está. Y ya está.